Mi gigante, puré mi gigante, mi gigante que no se tambalea, mi gigante... ¡Ahora sí! ¡Dame un aplauso al señor! ¡Venga! ¡Gloria, señor! Miren, si algo hemos sido llamados, también es para ser útiles ¿Vale? El señor quiere que seamos útiles en sus manos Dice la palabra que somos hechura a suya, preparados para toda buena obra Por lo tanto, el cristiano no es un ser existente, sino es un ser con propósito Porque él preparó obras de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas Pero para andar perfectamente en las obras que él preparó de antemano Tenemos que permitir que el Espíritu Santo forme el carácter de su Hijo en nosotros Porque él está deseoso de utilizarnos y de enviarnos Pero él está también esperando a que nosotros nos llenemos de su presencia Primeramente nos vaciemos un poquito de nosotros Porque a veces estamos muy llenos de nosotros mismos ¿Ustedes no saben eso? ¿Saben por qué no me puedo llenar del señor a veces? ¿Saben por qué no siento la presencia? ¿Saben por qué la palabra no impacta? Porque tengo tantas cosas en la mente Que nada me llena Me llena, nada Porque estoy lleno Estoy insensible Pero quiera Dios hoy que el Espíritu Santo nos sensibilice ¿Tú quieres que lo haga el señor en esta tarde? Yo quiero sentir la presencia del señor ¿Qué les parece si los jóvenes que están aquí hoy nos cantan una alabanza de poder y de júbilo? Yo quiero en esta tarde que se active tu ánimo Me sentime tu ojo Que en esta tarde el Espíritu Santo haga lo que nosotros no podemos hacer Yo puedo animarles a ustedes desde aquí de una manera impresionante Puedan tanto que ustedes quieran Porque ustedes adoren Pero hay una cosa que va a hacer el Espíritu Santo Que es tocar tu corazón Y poner un sentimiento de santificación Amén Porque creo que la iglesia tiene que santificarse Amén Estoy predicando prácticamente al principio Pero vamos a hacerlo así Mire, la santificación suena a veces aburrido Pero no es aburrida La santificación dice Es que te apartas de muchas cosas y te acercas a Dios Cuando tú te acercas a Dios Y te llenas de Dios Tú disfrutas en la presencia del señor Pero cuando tú no te santificas Sino que vives alejado de la presencia del señor Vives como esa persona que dices Estoy frío No siento la presencia del señor No me siento capaz de llegar a todas las cosas Pero Pablo tenía unas palabras para Timoteo Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti Amén En los momentos que tú te veas con más desánimo Es cuando más tienes que tirar para adelante La iglesia del polígono tiene que tirar para adelante en el nombre de Jesús ¿Quién crees? Amén Con potencia Amén Amén Yo quiero hacer una oración en esta tarde Antes de que empiecen a cantar alabanzas Amén Cierra tus ojos Cierra tus ojos y di conmigo Señor Jesús En esta tarde Tu iglesia Tu iglesia se acerca a ti Creo en tu poder Creo que esta tarde Tú puedes llenarme De tu presencia Gracias Gracias En el nombre de Jesús Amén Vamos a cantar alabanzas en el nombre de Cristo Amén Aleluya Dios está en este lugar Amén 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 Tú estás aquí Tú estás aquí Jesús Santo Bendigo tu nombre Bendigo tu nombre Aleluya Gloria a tu nombre Santo es Jesús Bendigo tu nombre Gloria a tu nombre Señor Bendigo tu nombre Gracias por la misa vida Aleluya Dios está en este lugar ¿Dónde está el portán? Que yo no pueda pisar ¿Dónde está el marrón? Que yo no pueda vivir Escucha esto Que yo no quiero la pata 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 ¿Dónde estás? Dímelo, ¿de dónde 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 estás? ¿Dónde estás? Dímelo, ¿de dónde 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 estás? atereados haciendo muchas cosas y y yo tengo que tener comunión con el Señor me he propuesto tener comunión con el Señor y ayer se me enciendió la alarma y dije no no, quiero estar un rato contigo a las horas porque no quiero mucha actividad no quiero tanta productividad quiero más comunión contigo tenemos que tener comunión con Dios la productividad y la acción vengan después, pero no permitamos que la actividad nos aparte de la presencia del Señor de la comunión del Señor porque es ahí donde Dios nos va a hablar de una manera íntima, personal y ultravenible para cada uno de nosotros por eso en esta tarde yo quisiera que en este culto Dios te hablase que de alguna manera el Señor nos hablase cada uno en particular en alguna palabra en una oración en una alabanza pero que no salgas conforme has entrado sino que salgas lleno o tocado por el Espíritu Santo aunque sea con una brasa pero que te vayas a tocar ella empieza a acercarte en el nombre de Cristo tú lo quieres vamos a buscar al Señor en esta tarde yo soy de una iglesia que sabe adorar a Dios yo soy de una iglesia que sabe clavar a Dios un predicador decía el clamor es el turbo de la oración cuando tú oras y no te salen las palabras y empiezas a clavar es el turbo que necesitas para acercarte a la presencia del Señor acercaros a Él y Él se acercará a vosotros esto es una promesa gloria a tu nombre Jesús gloria a tu nombre Señor quiero acercarme a ti gracias por tu misericordia y gracias en esta tarde aleluya gloria a mi hermano Ángel desde ahí hace un abrazo con un corazón humillado vengo ante ti Señor avergonzado a conocer de tu majestad de tu poder y tu santidad te corre en vivo ante ti y te tengo que adorar con corazón humillado vengo ante ti vengo ante ti Señor avergonzado a conocer de tu majestad de tu poder y tu santidad caigo rendido ante ti y te tengo que adorar mi Dios y mi rey es santo 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 con corazón humillado humillado vengo ante ti Señor avergonzado a conocer de tu majestad de tu poder y tu santidad caigo rendido ante ti y te tengo que adorar mi Dios y mi rey es santo 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 gloria a tu nombre 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 Es lo mejor que me ha pasado. Gracias a la gloria, has enviado mi pecado. Hoy soy nueva criatura, borrase mi pasado. Gracias a la gloria, es lo mejor que me ha pasado. Gracias a la gloria, has enviado mi pecado. Hoy soy nueva criatura, borrase mi pasado. No hay nada que yo pueda ofrecer para impresionarte. Tú me amas por lo que soy, y yo te amo por lo que eres. No hay nada que yo pueda ofrecer para impresionarte. Tú me amas por lo que soy, y yo te amo por lo que eres. Tu amor me hace fuerte, tu amor me hace fuerte. No tengo que temer, sin contigo estar. Tu amor me hace fuerte, tu amor me hace fuerte. No tengo que temer, sin contigo estar. No tengo que temer, sin contigo estar. ¡Gracias! Quiero sentir tu presencia, Señor, quiero que tú abres a mi corazón, oh Dios, díselo en esta tarde y lees. Señor, 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 disipa todo sentimiento de fracaso, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, Señor, en ti hay vida y paz, en ti hay propósito, Señor, gloria a tu nombre, porque tú no dejarás ni desampararás, tú no nos dejarás ni nos desampararás, gloria a tu nombre, Jesús. Tú estás aquí, oh Dios, tú estás aquí, tú estás aquí. ¡Gracias! 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 Tú no eres sólo para mí, tú no eres sólo para mí, tú no eres sólo para mí. ¡Gracias! 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 ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte? Si tú me has amado primero ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte? Si tú me has amado primero ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte? Si tú me has llamado primero. ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte? Si tú me has llamado primero. ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte si tú me has amado primero? Oh Señorio Padre mío, desde que yo te conozco, tú me has llenado de alegría y mi corazón de voto. Oh Señorio Padre mío, desde que yo te conozco, tú me has llenado de alegría y mi corazón de voto. ¿Cómo no voy a amarte? 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 Si tú me has amado primero. Los ángeles se cansan cuando la iglesia canta alabanzas al Dios de los cielos, los alcances de los teatrines, los querubines. Oh, pierden la tensión de Dios por un momento, los ojos del autismo, que mi canción es su amada, la cual ha hecho. ¡Aleluya! 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 Solo tú eres santo, santo es el Señor, digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, poderos de Dios. Santo, solo tú eres santo, santo es el Señor, digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, poderos de Dios. Señor, 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 Aleluya, Señor, 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 Aleluya, Señor, Señor, Aleluya, Señor, Señor, Aleluya. Canto para ti, porque te amo, te amo, canto para ti, porque te amo, te amo, que te amo, canto para ti, porque te amo, canto para ti, porque te amo, quiero cantar a la banda, hasta la cara del alma, quiero darte mi vida y hasta mi corazón. Quiero cantar a la banda, hasta la cara del alma, quiero darte lo todo, hasta mi corazón. Quiero cantar a la banda, hasta la cara del alma, quiero cantar a la banda, hasta la cara del alma, quiero darte lo todo, hasta la cara del alma, quiero darte lo todo, hasta mi corazón. Quiero cantar a la banda, hasta la cara del alma, ¿cu cow cu om oh, canto para ti, para ti, para ti, para ti. Señor, 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 anda Señor, 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 anda Bajo mis pies, Bajo mis pies, Bajo mis pies, Satanás está El Cristo te quiere, el Cristo te ama, el Cristo te quiere La vida parada, donde te has puesto, tú debes creer El Cristo te usaba, el Cristo te quiere, el Cristo te ama El Cristo te quiere, la vida parada, donde te has puesto, tú debes creer Amarte y renote, servirte y amarte Amarte y adorarte, abrarte y cantarte Amarte Se dice amante, amante, se dice Se dice adorar, amante, cantarte, amante Hermosa primavera, la que no es en tu cuento Hermoso bruto está andando, detrás de tu velo Hermosa primavera, la que no es en tu cuento Hermoso bruto está andando, detrás de tu velo Detrás de tu velo Eso a nadie lo ve, rompido, rompido soy Hermosa primavera, la que no es en tu cuento Hermosa primavera, la que no es en tu cuento Hermoso bruto está andando, detrás de tu velo Detrás de tu velo Hermosa primavera, la que no es en tu cuento Hermoso bruto está andando, detrás de tu velo Hermosa primavera, la que no es en tu cuento Hermosa primavera, la que no es en tu cuento